Maricero, mani, mani, si te quieres por el pico divertir, comprame un cucuruchito de mani. Y por la calle solesta, casera de mi corazón, el manicero entona a su fregón, y si la niña lo oye cantar, comprame un cucuruchito de mani, vale un peso a la foto, pero vale un peso.